Fui oyente en San Carlos, no me aceptaron como alumno regular por muchas causas. Yo ya no tenía donde vivir, me quedaba en la escuela, en el lugar donde posaban. Ustedes, ¿te acuerdas que había una colchoneta? Tú bajabas, Julia López bajaba por la escalera de San Carlos con unos zapatos verdes y su color y su belleza hace ¿cuántos años? Hace unos años. Después te conocí con Rafael Coronel, con Pedro Coronel la llevé muy bien. Me encanta, bueno, hablar de mis maestros indirectos. Con Rafael, con Pedro, alguna vez nos tomamos una tequila. Como dice el poeta, hechicera peligrosa, capaz de alejar a los hombres de la casa, de iluminarlos o perderlos, de exaltarlos o despeñarlos. Una hechicera peligrosa, la tequila. ¿Qué me enseñó eso? ¿Qué me enseñó eso? Entonces, con Nacho López, con su hermana Rocío Sagaón, que es cuando yo empecé a trabajar con las bailarinas, les decía, oye, vamos a hacer, yo no sabía performance, no, era vamos a hacer un juego. Y ustedes van a bailar, vamos a tener la música en vivo, y yo les voy a poner unos sacos y las voy a amarrar. Es desde cuando me empezaron a decir misógino, porque amarraba a las mujeres. Pero era un símbolo, amarrar, atar a la belleza. Y entonces, esta historia la viví con Nacho López. Le pedí a Rocío Sagaón, que ella vive ahora en Veracruz, en Jalapa. Le digo, vamos a hacer una exposición ambulante, las galerías no, no me conocen ni me aceptan. Y no tenía yo dinero para fundir. La fundición siempre ha sido cara, ahora es más. Pero bueno, entonces empecé a ir a los deshuesaderos de autos y me encontré con mis defensas. Estas han sido mis defensas para defenderme. O sea, con un diseño preestablecido de una defensa de auto, de acero, ahora son de plástico. Y ahora por eso ya sigo forjando, ya la chatarra, para transformar, para reciclar. Y yo me estoy reciclando también, por eso dices que todavía tengo energía y todo. Y solo la belleza me ampara. ¿Se está riendo de mí o conmigo? ¡Ay, gracias! Y entonces, mi primera escultura que hice con chatarra, le dije a Nacho, vamos a sacarla y tú la fotografías y hacemos una exposición ambulante. Y después Raquel Tibol dijo que fue la primera actividad conceptual que hubo en México. Yo no sabía lo que era el conceptualismo ni me preocupaba eso. Entonces, quería exponerlo en la calle. Y hay algunas fotos aquí en el libro. La página 47 que está sentadito. Sí. De este experimento. Entonces fuimos a Bellas Artes y ahí dice Nacho, vamos y tomamos la foto adentro. Los conserjes nos sacaron. Y yo amenacé con regresar. Y 15 años después, si ese no es tener suerte en la vida, 15 años después, regresé y expuse en la Sala Nacional de Bellas Artes. Escritura de chatarra. Gracias. Gracias. Buena historia. Hoy puedo compartirlo con ustedes ahora. Y por eso es tanto placer, tanto gusto, por algo que siempre me ha preocupado. Me decían, cuando yo era más chico, cuando era más joven que ahora, me decía a mi mamá, ¿cómo te vas a dedicar al arte? ¿Te vas a morir de hambre? Y mi abuela decía, se va a morir de hambre de ver. Entonces, los hombres nos morimos de hambre de ver. De ver la verdad y la belleza. Y de poder, en un momento dado, hacer tangible y palpable eso que vimos dentro de nosotros. Quetzalcóatl, una de las esculturas que recibió la exposición de Pedro Cervantes en la Academia de San Carlos, cuando ingresó a la Academia de las Artes, y el grabado reproduce precisamente esta escultura que ahora se encuentra en el Museo de San Francisco. El Museo Mexicano va a tener una nueva instalación en el Yerbabuena Center for the Arts, que es la cuna del arte y de la cultura en San Francisco. Y sin duda, San Francisco es una de las ciudades más importantes y más avant-garde en el mundo. Y el Museo Mexicano va a estar en el corazón de esa ciudad. Entonces, de ahí nace el motivo de donar la pieza a Quetzalcóatl, que es muy representativa de nuestra cultura, a la ciudad de San Francisco. Y qué mejor que el Museo Mexicano que la cuide. Porque va a ser una obra pública que va a estar ahí mostrándose como parte de nuestro acervo cultural. Y pues el Museo Mexicano, que está en excelentes manos, se va a encargar de la pieza. Pues muchas felicidades, Javier, por este entusiasmo y esta difusión y promoción que estás haciendo del arte. Pues hay que felicitarnos a todos, al museo por su apoyo, y esta presentación tan importante que hace, de uno de sus artistas, porque el maestro tiene obra aquí con ustedes. El maestro es una trayectoria de 50 a 60 años, muy impresionante. Ricardo Salas, que diseñó el libro, Vicente Quirarte, que lo escribió, la editorial, en fin. Todo el mundo puso su grano de arena y aquí están ustedes. Y es muy importante que este libro sepan que es para leerlo, para tocarlo, para sentirlo. Realmente es lo que escribo en la introducción. Ojalá lo disfruten. No me busques por veras, mi bien, búscame de travesía y así encontrarás, si puedes, mi bien, el amor que te pedirá. Entonces ya viste que canto sin ser cantante, escribo sin ser escritor, pinto sin ser pintor. Y no soy ángel ni bestia, nomás soy hombre. Soy me devices. ¡Felicidades! negative. ¡Felicidades! 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 La fe es creer en lo que no podemos ver y a veces vemos lo que creímos. La fe es creer en lo que no podemos ver.